Y para la Fiscalía, el caso del violento y frustrado asalto a una joyería en la ciudad de Lambaré está prácticamente cerrado. El principal delincuente murió abatido, el otro herido y después cayó detenido en el Hospital del Trauma. En cuanto al propietario, establecen ellos que actuó en legítima defensa. La fiscal Gladys González abrió dos carpetas para investigar el asalto ocurrido en el interior de una joyería ubicada sobre la avenida Cacique de Lambaré, donde uno de los delincuentes falleció y otro quedó herido. Con relación al robo agravado para el Ministerio Público, el caso está prácticamente cerrado. Víctor David Zamudio, de 34 años, perdió la vida luego de recibir disparos por parte del propietario del local, quien se defendió al ver a su esposa totalmente ensangrentada y luego de que él mismo fuera golpeado. Su cómplice, Marcial Benítez Cañete, quien sería el cuñado del otro asaltante, fue capturado luego de que llegara al Hospital del Trauma con una herida de arma de fuego. Prácticamente el caso del robo ya está cerrado, porque tenemos únicamente lo que se va a hacer es un reconocimiento de persona que es fundamental para la investigación de las víctimas, que el señor Isidro y la señora con esta persona. Ya se ha pedido dicha diligencia en carácter de anticipo ante el juzgado penal de garantías. Eso y después unos informes telefónicos que hacen al vínculo del hoy detenido con el oxiso, porque encontramos datos del hoy detenido con el oxiso en el celular del mismo. Con relación a Isidro Benítez, propietario de la joyería, el Ministerio Público está analizando su responsabilidad en el homicidio doloso. El hombre sigue internado y en las próximas horas estará prestando declaración. Y hemos constatado, como lo refería ayer, que había rastros de que hubo disparos en el interior de la joyería. Y eso fue confirmado también por la esposa, que es la señora Ursulina, quien refirió que el primer disparo lo realizó esta persona que hoy se encuentra imputada. Y la que recibió el disparo fue justamente el señor Isidro Benítez. Pero antes de recibir el impacto de bala, también fue golpeado por una piedra por el oxiso en la cabeza. Y la señora había recibido culatazos del arma de fuego, también realizado, según ella, por el cómplice. Pero el testimonio de su pareja ya tiende a confirmar que actuó en legítima defensa. Ellos refieren que tenían esa arma de fuego porque ya habían sido víctimas de otros hechos funibles de la misma naturaleza. Y debido a esa impotencia y la falta de respuesta por parte de las autoridades, porque nunca pudieron agarrarlo o tener una causa penal las personas de las cuales fueron autores del hecho, ellos decidieron tener un arma. Y esa arma tenía en un cajón. Esa arma ella quiso extraer en un momento y se trabó el cajón. Por eso cuando vio al otro sujeto fue que le golpeó con el culatazo. Sin embargo, ella siguió intentando porque había ciertas distracciones, porque el otro sujeto estaba procediendo a sacar las joyas de las vitrinas. Y ahí le pasó el arma al señor, al señor Isidro. Y este señor procedió a realizar disparos porque ya había sido víctima de un disparo. Entonces él empezó a disparar dentro del local. El Ministerio Público solicitará al juzgado la declaración del propietario de la joyería como anticipo jurisdiccional de prueba.